Para saber si dos fracciones son equivalentes, en este caso 21 catorceavos y 9 sextos, primero se multiplican en diagonal, así. 21 por 6 da 126. Ahora multiplicamos 14 por 9 y también da 126. Y como salieron iguales, entonces la respuesta es que sí. Estas dos fracciones sí son equivalentes. Si es que te hubieran salido diferentes, hubieras puesto que no.